La verdad que nos encontramos con muchísimos vecinos celíacos, y hoy con un tema agravante que son los costos de los alimentos, dándole el interés y la conciencia necesaria que necesita este problema, que es un problema silencioso pero que hoy mucha gente lo tiene, y de alguna manera tenemos que difundir y concientizar del Estado de cómo hay que manipular los alimentos, de cómo se tienen que manejar los restaurantes, de cómo se tiene que manejar la gente, dónde comprar estos alimentos, y bueno, de alguna manera desde el municipio de San Fernando estamos logrando eso para poder mejorarle de a poco la calidad de vida al vecino celíaco. Este es un trabajo sostenido que venimos haciendo ya desde que asumimos la gestión en salud, en forma integral, no solo en el caso de celiaquía, sino en todos los demás aspectos de la salud. Se está viendo la gran inversión que el Intendente ha destinado a salud. Esto nos ha permitido sostener todo este tipo de relación con los pacientes de celíacos. Vamos a ver cómo podemos lograr que los supermercados también nos hagan un descuento para estos vecinos, así que vamos a trabajar en eso, dándole el certificado a cada uno de nuestros celíacos, un certificado, un carnet de que tienen esta dolencia y que nos permita en esta situación de tanta crisis abaratar su alimentación, que no es barata, o sea, es mucho más caro que comprar otro tipo de alimentos. El Centro 66 es el centro de referencia de celiaquía, así que bueno, ahí tenemos el grupo de nutricionistas y vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros vecinos a que mejoren su calidad de vida y su salud. Bueno, les informamos, hay empresas que venden productos que son aptos, a veces cuesta mucho también encontrar lugares donde conseguir productos que realmente sean fidedignos, entonces está bueno, les informamos sobre los talleres que damos en el municipio, adecuados a estos pacientes y después, bueno, los consultorios de nutrición donde nos pueden encontrar. La verdad que es muy bueno, los celíacos cada vez somos más y necesitamos que se hagan estas movidas en más lugares de todo el país. La verdad que el municipio me parece bárbaro lo que hizo. Está buenísimo, cada vez hay más productos, más ricos, bueno, y más variedad de cosas también. Excelente porque informa, da posibilidades también, hay muchos productos a muy buen precio y nos instruyen mucho las nutricionistas excelentes. Gracias. Gracias.